Un aplauso para Bádic Barrón Vamos a cantar una canción que se llama Pa' qué es decir con Bádic, ¿no? Chirimoya de Sorata, ese cuento de Cortázar Chacarera polvo afuera, artillero con su plata Bricacente en Bladrani, un felino con su mami Clavadita en Churumani, mete el mano en Tachirari Un bufeo en el Yakuma, una ducha de tutumá Esa siesta en plena arena, heladito de canela Caetano en el balcón, guillimani con su sol Bicicleta de bajada, en sus marcos de calor Puche que me gusta aquello, nena Puche que me gusta mucho Pero, 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 nena Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu figura, eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu alma clara, eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu figura, eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu alma clara, eso me gusta más Un domingo tarijeño, la mirada de mi abuelo Bebo siempre en un sueño, chilenita con su velo Un besito cachascan, un quesillo con su pan Tony Quinn ensorba el griego, ese grito de heladero Cacerita con su yapa, un concierto de franzapa Chicharro al amanecido, trucha fresca, el titicaca Chicobuar que a Dios nominó, el rolito con su vino Eso lo lleva buena, un plomero con su cena Escucha que me gusta aquello, nena Escucha que me gusta mucho Pero, 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 nena Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu figura eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu figura eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu figura eso me gusta más Pa' qué es decir, pa' qué es decir Tu alma clara eso me gusta más Un aplauso para Bavik Aplausos Aplausos Aplausos